Antes de hablar de Fernando, de lo mucho que le quiero, lo mucho que le admiro, quiero leer una cosa que escribí para él y que creo que sigue vivo, había olvidado ese texto y pienso ahora que me gusta, que de nuevo él lo leyó y me gusta leerlo ahora. Nosotros queríamos una casa, me urgí a construirme un lugar, un hogar, una guarida donde reflexionar y lamerme las heridas. Había ya hechos, unos planos que siempre sentí extraños a mí, ajenos, indiferentes y que avanzaban inexorables hacia su realización sin despertar en mí el más mínimo afecto. Pensé que simplemente no me gustaban las casas, no las amaría nunca y eso eliminaba las exigencias y la vigilancia. Un día me encontraba ante la televisión de mi piso de Barcelona comiendo un huevo frito. Estaba sola, el locutor hablaba de un arquitecto español de gran talento y yo oía sin escuchar, levanté los ojos a la pantalla y ahí estaba, ahí estaba mi casa. Esa era la casa, la que yo quería, sí. Esa sí, yo quería una como esa, abierta e íntima, luminosa y recogida, clásica aparentemente, siendo cada patio, cada ventana, cada volumen una investigación aventurera que yo quería compartir con el arquitecto. Me volví en Mrs. Marpa hasta encontrar a Fernando Higueras. Le rogué y supliqué hasta que por agotamiento accedió a diseñarnos la más bella casa del mundo. Para mí lo es, lo es, la casa. Me ahorra el psiquiatra, me tranquiliza y sosiega solo con acogerme. Está llena de lugares aún no vivido suficientemente que aguardan pacientemente a que yo envejezca para merecerlos. Eso lo escribí hace muchísimos años y a Fernando le gustó muchísimo. Hablé con una persona que estaba muy metida en el mundo de la arquitectura, me dio su nombre, Fernando Higueras, me dio un teléfono y ahí que caímos Armando y yo como dos lapas y no se pudo desprender de nosotros. Él no quería hacer una casa, y menos en Alcocebre, que está en la provincia de Castellón, que implicaba para vigilarla los desplazamientos. Nosotros estábamos sin una perra en ese momento, así que era todo un sueño de esos sueños imposibles, pero que se fue convirtiendo en realidad. Los primeros encuentros ya fueron decisivos porque hubo una sintonía total. Yo ya sabía cómo era la casa que quería yo, la que había visto en la televisión, entonces no lo sabía, era la de Lucio Muñoz. Aquí digo, aunque la precariedad económica en que la construimos se hacía sentir en los suelos de las terrazas, en la calefacción y en el aluminio de los ventanales, nunca importó. La casa más bella del Mediterráneo, así la llamaba todo el mundo. Era el leitmotiv de nuestros invitados. Le recuerdo pasearse por los andamios de nuestra casa con un sombrero y... Fernando decía siempre que si él cometía un error, la naturaleza ya se encargaría de repararlo porque tapaba todo lo que los arquitectos hacían mal. Allí no había nada mal que tapar. En invierno la casa era muy acogedora, aunque era muy de cristal, pero era muy acogedora. Desde mi cama veía el mar, la piscina estaba en el primer piso, había tres cipreses a cada lado, pero al cocebre era... le llamábamos el sanatorio. Cuando alguien de la familia estaba malo lo mandábamos para allá inmediatamente. Y eso es lo que hizo Armando cuando yo me puse enferma de depresión. Armando estaba convencido de que yo llegaría al cocebre y aquello se me pasaría en dos semanas. No, era una verdadera enfermedad y duro más, pero al cocebre puso todo de su parte, nuestra casa puso todo de su parte para que yo saliera de aquello. Y allí me quedé hasta que salí de aquello. Le gustaba mucho hablar de teatro y decía cosas muy inocentes. ¿Tú cómo haces para aprenderte todo esto de memoria? Y yo digo, no hombre, pregúntame cómo hago la escena que mato a los hijos, pero no me preguntes eso que es el ABC de la actuación. No, no, a ver, ¿tú cómo te aprendes los papeles de memoria? Y ya después. Y cuando matas a los niños, tú, que yo... Bueno, la broma era... Tenía un sentido del humor que Armando le hacía tanta gracia. Y se hicieron muy buenos amigos. Era muy... Sí. Yo he tenido mucha suerte en la vida. Mucha, 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 muchísima suerte. Y una de las... de la suerte más vistosa que he tenido ha sido Fernando Higueras. Su modestia y su sencillez, su... la naturalidad con que hacía frente a ese talento descomunal, ¿no? Era un ser humano tan valioso como... como el arquitecto Fernando Higueras. No nos cobró. No le pagó. No se pagó. No admitió que se le pagara. Porque queríamos pagarle a plazos, queríamos... y dijo que ni hablar, que de ninguna manera. Así que eso, ese trabajo de meses, ese trabajo genial, que todavía, todavía ahora que tiene un nuevo dueño, van autobuses de estudiantes de arquitectura para verla y visitarla. Y cuando la vendí, puse de condición que se dejara entrar a la gente. A visitarla. A la gente de su profesión. A visitarla. Eso sigue. Y con Fernando desarrollamos una amistad, una amistad sincera, que duró muchos años. Después, cuando yo empecé a trabajar en Covengarden y todo eso, nos alejamos. No nos alejamos. Simplemente nos veíamos menos. En la casa de Ginés Liébana, allí organizábamos unas cenas. Nos hacíamos retratos con sombreros maravillosos, con plantas en las cabezas. Y era un mundo muy, muy, muy Fernando. Y Armando y yo nos incorporamos a su mundo, a sus amigos. Nos aceptaron sus amigos. Y fueron unos años magníficos hasta que ya, cuando empecé a trabajar en Londres y todo eso, eso se fue diluyendo, hasta que a través de Lola reemprendimos nuestra relación y con esta carta que a él le animó tantísimo. Que Lola me ha contado que se paseaba con la carta arriba y abajo, me lo puedo imaginar. Volvimos a reencontrarnos, comimos juntos, nos vimos y en los momentos últimos de su vida, yo siempre estuve en contacto con Lola, que era lo que me quedaba de todos aquellos amigos que habíamos tenido. y pude ver su enfermedad y su final, lo que no empaña para nada, esa idea luminosa de hombre inteligente, culto divertidísimo que ha dejado en mi cabeza y en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!